Hola familia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mara. Bueno, hoy en nuestro hogar queremos compartir con usted lo que vamos a preparar, lo que vamos a comer en esta cuaresma. Para este viernes vamos a preparar un puchero de pescado. La verdad este puchero queda pero delicioso, familia. Aquí tengo mis zanahorias ya rebanadas, peladitas, antes que nada ya les quité la piel. Me falta esta solamente. Y nada más así, en este tamaño más o menos. No muy grandes, no muy chicos. Así en sesgos. Y vienen para acá. Ya le quité la piel al chayote y nada más, nada más los parto así. Y así. Y ya luego los rebanas. Y esos se vienen por acá. Eso es todo por acá. Estamos rebanando ya las calabacitas. Por acá están ya las calabacitas. Que no queden muy chiquitas, más o menos así. Ajá. Voy a moler el jitomate ya para hacer el caldillo. Para nuestro puchero de pescado. Le vamos a poner un poquito de agua. Para poder moler. Y vamos a moler. Voy a poner aceite de oliva aquí en esta cacerola. Voy a freír cebollita. Vamos a poner aquí que se acitrone un poquitín. Igual le vamos a poner su ajo. Le ponemos su ajo. Ahora sí que se dice esto muy bien. Que se caramelice. Y aquí me estoy cuidando mi cebollita. Bueno, yo lo que hago con los filetes, los parto. Podemos hacerlos así. O así, por mitad nada más. Como uno quiera. Del tamaño que uno quiera. Además yo compré filetes, pero pues también podemos comprar sierra, por ejemplo. También es muy barata. Acá está el pargo, que también es para caldo. Y bueno, dependiendo de las posibilidades que uno tenga, ¿verdad? Porque si no, también está el huachinango. Y el... ¿Cómo se llama el otro, hijo? El robalo. Y el robalo. Es de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Bueno, aquí están ya los filetes cortados. Bueno, pues ya aquí tengo ya toda la verdura picada. La zanahoria, los chayotes, las calabacitas y la col o el repollo. Y las papitas. Bueno, vamos a empezar aquí a poner ya las verduras en la cacerola. Aquí, en este caldillo, es a donde se tiene que cocer la verdura. Vamos a dejar todo así. El chayote. El chayote y la zanahoria. Y también va el repollo o la col. Esta se ve abundante. Pero una vez que empieza a cocerse, se hace poquita, familia. Vamos a sumergir esto. Vamos a dejar que todo esto se cueza ahí. Ah, pero antes le voy a poner una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal le pongo aquí. Y luego vemos si le falta, le ponemos. Dejamos que hierva, que se sazone. Ahorita voy a buscar mi tapadera para tapar la cacerola. Bueno, vamos a destapar aquí ya la olla de cuchero. Bueno, ya tiene 15 minutitos esto. Ya esto ya está más o menos semi-cocidos. No deben de quedar bien cocidos, ¿verdad? Entonces vamos a incluir las calabacitas. Y también las papas. Vamos a poner las papitas. Las tengo aquí en agüita para que no se pongan negras. Y les vamos a dar 10 minutitos más. Y vuelvo a tapar la olla. Una ramita de hierbabuena. Y le voy a poner también un cubo de camarón. Para darle más sabor. Y yo voy a tapar mi olla. 10 minutitos de cocción ya con el pescado. Pues destapamos ya nuestra olla, que ya tiene 10 minutos, familia. Y ya el pescado ya está bien cocido. Las verduras igual. Y bueno, pues ya nos vamos a pasar a la mesa. Vamos a comer ya. Familia, pues ya estamos aquí en la mesa con nuestro puchero de pescado. Que está deliciosísimo, familia. La verdad está riquísimo. Este caldo de pescado. Vamos a sacar verduritas. Ay, es que la verdad luego le deja uno el tiempo, así unos 5 minutitos más. Y el pescado se destruye. Ahora vamos a ver, aquí con esto. Le vamos a poner por acá. Los elotes, las calabacitas. Toda la verdura, familia. Vea, vea nada más esto. Esto es una delicia. Chayotes. Una verdadera bendición de alimento. Sí, claro que sí. Es una bendición de Diosito todo esto. De verdad que viendo la variedad de verduras, de frutas, de verdad que se siente uno, pues muy agradecido por tener, por tener alimento, y un alimento tan, tan nutritivo. Así es, familia. Vamos a ver, acá. El pescado. Vamos a poner más caldito. Vamos a poner más caldito. Que Diosito los bendiga y que Diosito me los cuide mucho. También queremos mandar saludos y abrazos para Querétaro, por allá con la señora Ceci y todas las lindas señoras que nos apoyan. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Diosito me los cuide y me los bendiga a todos, a todos. Y como siempre, nosotros lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Es gratis. Y bueno, si Diosito nos presta la vida y usted quiere, pues nos seguiremos viendo en otra receta más. Comparta nuestros platillos. Activen la campanita para las notificaciones, para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos una nueva recetita. Y pues también, si puede, denos un like. Nos va a gustar mucho. Comparta nuestros platillos, familia. Y aquí tenemos arroz blanco para complementar nuestro plato. Tenemos cilantro picado, chilito serrano picado, cebollita y limones, familia. Pues aquí nos quedamos nosotros comiendo, saboreando estas delicias que Diosito nos da. Que Diosito me los cuide mucho y me los bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. Adiós, familia.